A continuación, tiempos de resistencia. Buenas tardes. La Argentina va camino de convertirse en un paraíso. Pero no es motivo de alegría, ¿eh? No hablamos del Edén de Adán y Eva en la Biblia, hablamos de un paraíso fiscal. El gobierno no consigue dólares y la economía timbera que armaron Milet y Caputo va camino de explotar. El país tiene reservas negativas de 6.500 millones de dólares y para fin de año, en un par de meses no más, podrían llegar a ser 10.000 millones de dólares negativos. Caputo vuelve de una gira por Estados Unidos en la que rogó y suplicó y no consiguió nada y apenas se trajo unos anuncios del BID y el Banco Mundial que no son plata fresca sino promesas. El FMI le dijo que tiene que devaluar y liberar el dólar. Pero eso puede ser la explosión de la ilusión de estos pseudo libertarios. Y entonces llega el cierre de la AFIP y las reformas que anuncian los organismos de control de impuestos y aduanas y que indican que se caen todos los controles que había. Entren y salgan los que quieran. Nadie controlará nada. Esa es la forma que ven para que entren dólares, al menos por un tiempo. Y esto se suma al escandaloso blanqueo, que ya es una vergüenza internacional, porque no le piden a nadie explicaciones del origen del dinero. No importa si viene del narco, de la venta de armas, de la trata de personas, es piedra libre para todos. Hoy la Argentina ya está bajo la lupa del GAFI, que es el organismo internacional que controla el lavado de activos. Sumen a esto los cambios hiperflexibles sobre los requisitos para conformar sociedades del Decreto 7023 y de la Ley Bases, y la realidad es que puede blanquear cualquiera. ¿Alguien puede asombrarse? Públicamente, Milley dijo que los que lograban evadir impuestos eran héroes. ¿Y acaso no dijo que su personaje histórico favorito era el Capone? ¿Acaso no dijo que prefería a las mafias antes que al Estado? La mafia es eficiente, la mafia no traiciona, la mafia cumple, dijo Milley. Entonces, ¿cuál es hoy la sorpresa? Dijo que íbamos camino de ser Alemania, Irlanda o Estados Unidos dentro de muchos años, claro, pero la verdad es que vamos camino de ser como las Islas Caimán. La Argentina se desbarranca, pero el pueblo parece no haberse dado cuenta todavía. Bienvenidos a Tiempos de Resistencia. En tiempos en los que hay que resistir y reinventarse. Comienza Tiempos de Resistencia. De Resistencia. Porque la resistencia es colectiva. Muy bien, buenas tardes de nuevo. Arrancamos siendo, como siempre, viernes a las 17 en los estudios de Radio Conaguante con Tiempos de Resistencia. Saludamos también diciéndole buen día, buenas tardes o lo que sea a aquellos que nos escuchan en diferido por redes sociales. Vamos a estar hablando del programa de hoy con Ariel Basteiro, ex embajador en Bolivia, ex dirigente de la CTA, bueno, un hombre dirigente del socialismo argentino también, sobre la internacional antifascista que se acaba de crear, que es un capítulo argentino. Se creó en realidad hace un par de semanas en Caracas, en Venezuela, pero ahora se creó el capítulo argentino. ¿Y qué implica esto para la lucha contra las derechas? También vamos a estar hablando con Alfredo Grande, psiquiatra, psicólogo social, periodista, sobre qué implica el avance de las derechas, la situación política en la Argentina y en el mundo. Y como tenemos mucho material, entonces vamos a empezar rápidamente saludando a los integrantes del equipo de Tiempos de Resistencia. Patricia Machado, ¿cómo estás, Patricia? A pesar de los pesares, muy bien. Bueno, me parece bien, hay que ponerle el pecho a las balas, porque eso del mal tiempo es buena cara, la verdad, es poquito, lo nuestro no es mal tiempo, es una cosa muy grave lo de Argentina. Miguel Calabozo, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Tranquilo? Lacónicamente. Bueno, está bien. Sin dar explicaciones. Me parece bien. Mariana Menzulio, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Bueno, vamos a arrancar saludando a Guillermo Guerra, nuestro operador, está también Marcos Delgado, el productor general de la radio, así que los saludamos a ellos. Y Guille, si vas teniendo por ahí la presentación de las cinco noticias de la semana, que van a estar a cargo como siempre de la licenciada Menzulio, enseguida, todavía que te digo licenciada. Dígame licenciada. Eso, te iba a decir, dígame licenciado. Bueno, chaparrón buena parte. Vamos con la cortina y arrancamos con las cinco noticias de la semana. Las cinco noticias de la semana en Tiempos de Resistencia. El topo, un ejemplo de violencia institucional. Metáfora política o no, el presidente Javier Milei cruzó un nuevo límite al decir que le gustaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro. Una frase desafortunada que quedará para el recuerdo, por el tono y la carga de violencia explícita, hacia quien ocupó dos veces la presidencia de la nación elegida por el voto popular. La idea de la eliminación del contrincante nos lleva a los tiempos oscuros de la última dictadura militar genocida. Milei busca ponerle el último clavo al cajón de la democracia. Estela cumple, las abuelas dignifican. Desde el 2004, el 22 de octubre, es el Día Nacional del Derecho a la Identidad. Ese día, en 1977, las abuelas de Plaza de Mayo impulsaron el reconocimiento de este derecho a partir de su lucha para recuperar a los nietos apropiados por la dictadura cívico-militar. Pero también ese día, nació Estela de Carlotto, quien cumplió 94 años. La labor de las abuelas tiene como resultado los 137 nietos y nietas cuya identidad de origen fue restituida. Y como la verdad nos hace libre, si tenés dudas sobre tu identidad y naciste entre 1975 y 1983, comunícate con las abuelas y recupera tu historia. El arca de Milei, atrás de la cortina de humo de la eliminación de la AFIP y la creación de la Agencia de Regulación y Control Aduanero, se ocultan objetivos que no tienen nada que ver con un ahorro fiscal vía un ajuste de planta. El cambio de conducción política del organismo, que además desmantela esquemas de controles, ya es visto por el Círculo Rojo y los especialistas como un plan de monitoreos laxos que fomentará la promiscuidad entre inspectores y empresas, además de resentir la fiscalización en sectores clave como el narcotráfico, exportaciones y sistemas. La vida no puede esperar. En medio de una escasez de medicamentos y de reactivos para las personas con VIH, en el 2025, el gobierno pretende recortar hasta el 76% del presupuesto destinado a la dirección de respuesta al VIH, enfermedades de transmisión sexual, hepatitis virales y tuberculosis. Desde el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, denuncian que desde abril los hospitales públicos no cuentan con los esquemas adecuados de tratamiento para las personas viviendo con VIH. Estudiantazo porteño contra la reforma educativa de Jorge Macri. Ante la pasividad de algunos gremios docentes que aseguran que hay una mesa de diálogo con el gobierno porteño para que la nueva reforma educativa anunciada por Jorge Macri afecte lo menos posible a los puestos laborales, en paralelo los estudiantes denuncian un fuerte ajuste y vaciamiento del sector educativo y buscan defender los contenidos que la ciudad pretende recortar. Para ello van a iniciar un plan de lucha intenso que comienza hoy a las 18 con cortes de calle en Nazca y Rivadavia, Avenida Santa Fe y Salguero y en La Valle y Avenida Callao. Los lápices siguen escribiendo. Hay que aprender a resistir, ni a irse ni a quedarse, a resistir. Aunque es seguro que habrá más penas y olvido. Juan Gelman Porque las noticias no siempre tienen que ser malas. Extra, extra, por fin buenas noticias extra. Escucha Mundo Boletín de Último Minuto transmitiendo a Redimidos Squad con mucho gusto en este planeta donde reina la malicia aunque no lo creas. Tengo buenas noticias. La buena noticia de la semana en Tiempos de Resistencia. Yo tengo más, más. Buenas noticias para ti que tengo. Buenas noticias para ti que tengo. Buenas noticias para ti que tengo. Buenas. Bueno, la buena noticia de hoy viene de la mano de Rodolfo Walsh. Porque la legislatura bonaerense avanza con el proyecto de recuperar la última casa donde vivió Rodolfo Walsh en San Vicente donde escribió la carta a la Junta Militar en la que denunció la miseria planificada de la dictadura hoy llevada adelante también por el gobierno de Javier Milei. El martes la Comisión de Tierras y Organización Territorial de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto presentado por la diputada Laura Cano del Frente de Izquierda que busca declarar como bien de interés histórico o cultural la última casa donde vivió Walsh y con el objetivo de que esto sea convertido en un sitio para la memoria. En esta reunión estuvieron presentes Patricia Walsh, hija del periodista que fue asesinado el 25 de marzo de 1977 por una patota de la ESMA y allá expusieron ellas, Miriam Bregman y Patricia Walsh, que es abogada de la familia, expusieron la importancia de reconocer este lugar. El lugar había sido apropiado o podríamos decir, después de haber sido destrozado por 50 efectivos que ingresaron a la casa, por uno de los policías que se apropió de la casa y vivió ahí y lo que no se sabe es si desaparecieron algunos archivos que tenía guardado Rodolfo Walsh en ese lugar porque, bueno, la casa fue destrozada y puede llegar a haber habido en ese lugar libros inéditos. Rodolfo Walsh compró esta casa con el nombre de Norberto Pedro Fraire, así firmó la escritura de esta casa, así que, bueno, avanza en la legislatura, posiblemente entonces la casa de Rodolfo Walsh en San Vicente, donde vivió sus días en la clandestinidad, puede llegar a ser un sitio por la memoria. Ojalá, eso es una buena noticia. Y otra buena noticia es que ya tenemos en línea a nuestro invitado de hoy para conversar. Ariel Basteiro, Ariel Roberto Lago te saluda y todo el equipo acá de Tiempos de Resistencia. ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto y todo el equipo. Un gusto hablar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, Ariel, es difícil sintetizarlo para los que no lo conozcan, que no deben ser muchos. Fue dos veces embajador en Bolivia, dirigente del socialismo acá en Argentina, sindicalista, miembro de la Osociación del Personal Aeronáutico, espero no confundirme en el gremio porque son varios ahí, uno de los luchadores que se opuso al cierre de aerolíneas allá con la alianza en los años 2000-2001. Y bueno, ahora, Ariel, estuviste participando y por eso te convocamos para que nos cuentes un poco de qué se trata. Se lanzó el capítulo argentino de la Internacional Antifascista, ¿es así? Es así, se lanzó la Internacional Antifascista y en todos los países de Latinoamérica principalmente, en muchos países del mundo, hay capítulos locales, hay reunión de aquellos que se integran y reivindican los principios de la Internacional Antifascista que nace fundamentalmente promovida, acompañada, apoyada por el gobierno venezolano a partir de los hechos vividos en la post-elección del mes de agosto, ¿no? Hace apenas tres meses, cuando allí los sectores de la derecha, de la derecha más extrema, porque eso es lo que hay que siempre tener en cuenta. En la elección participaron diez partidos, nueve opositores a Maduro o al PSV. De esos ocho otros partidos, uno era el que encabezaba al Mundo González y tenía a Corina Machado como la referente principal, que es la extrema derecha. Después están los otros otros, que son realmente opositores al gobierno de Maduro y a todo el proceso que se vive en Venezuela hace casi ya 20 años, pero que se manejan con cuestiones dentro del republicanismo y dentro de las condiciones propias de la democracia. O sea, allí hay una extrema derecha, como apareció en su momento en Brasil, como apareció ahora aquí en Argentina a partir de la llegada de Milley, que no respeta códigos, que no tiene ningún tipo de parámetros para atacar y con mucha violencia principalmente correr y tratar de persuadir a opositores, a cualquiera que piense diferente. Ya no hay que ser de izquierda o tener ideas que no le gusten a la extrema derecha, con tan solo ser o tener una opinión diferente, pasas a ser un enemigo. Bueno, en función de esto, hubo un primer encuentro en Venezuela en el mes de septiembre y a partir de eso se replicaron, ya te digo, en todos los países de Latinoamérica y muchos países del mundo, los capítulos locales de este internacional antifascista. Ariel, te pido que sucintamente le cuentes a los oyentes. Acá estuvo reunido muchísimas agrupaciones, las podemos nombrar a todos, el Frente Grande, Forja, el Frente Popular Darío Santillán, el Frente Transversal, la Corriente Descamisado, Federación Gráfica Bonalense. Es larguísima la cantidad de gente que estuvo en este lanzamiento. Pero contale a la gente por qué es importante que haya un internacional de este tipo en estos momentos, en un mundo en el que las derechas avanzan y parece que nos olvidáramos de muchas cosas de la historia, ¿no? Bueno, yo creo que es fundamentalmente para persuadir, para trabajar y levantando la voz, poner condiciones de lo que es la discusión política y de lo que es la participación política. Si no, digamos, por producto del fascismo o del nazismo, hay experiencias realmente abominables en la historia de la humanidad y en la historia reciente. Cuando hablo de la historia reciente, lo que fue el proceso post o durante la Segunda Guerra Mundial, a partir del año 30 o de la década del 30 y del 40 comienza en muchos lugares de Europa, fundamentalmente partidos fascistas, partidos nazis, que obviamente, aparte de perseguir por cuestiones raciales y por cuestiones ideológicas, eran extremadamente violentos y fundamentalmente el tema de los disensos y de la democracia no era algo a lo cual reivindicaban. Y yo creo que hay que reivindicar fundamentalmente la democracia, hay que reclamar por la diversidad de ideas y por la libertad de expresión y normalmente este tipo de derechas, que suelen ser fascistas, no atienden ni creen en esos conceptos, en esos principios. Por eso que hay que generar la unificación, la unión de todos los partidos populares, de los partidos que son del campo popular, que tienen posturas democráticas, democráticas, aunque sean más o menos, estén más o menos a la derecha o a la izquierda del entramado político, pero que respeten fundamentalmente los disensos, la democracia y las opiniones y las diversidades, para poder tener un mundo mejor. Fundamentalmente ese es el objetivo, es tratar de defender lo mucho que la humanidad ha sabido ganarse en los últimos años y que el fascismo, como pasa aquí en Argentina con mi ley, vota en contra de Naciones Unidas de lo que es la preservación del medio ambiente, de lo que es el derecho o la igualdad de género, de lo que es los principios de igualdad general. Argentina acaba en el G20 de votar en contra de eso, una barbaridad, algo que era impensado hace cuatro o cinco años en nuestro país, hace dos, tres años en nuestro país, que Argentina pudiera tener una postura de estas características e ir contra la corriente del mundo, cuando normalmente nos caracterizaban y nos reconocían como un país que era realmente avanzado en políticas de derechos humanos, en políticas migratorias, en políticas de respeto de la opinión y de la libertad de expresión. Ariel, Mariana Menzulio te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Te llevo a la privatización de Aerolíneas Argentinas cuando, si te acordás, juntaban firmas para que no se privatice, y decíamos Aerolíneas Argentinas, yo recuerdo tener pegado en un espejo en mi casa que no queríamos que se privatice Aerolíneas Argentinas. ¿Qué similitudes o diferencias encontrás con este proceso de querer privatizar hoy Aerolíneas Argentinas? No, que la quieran privatizar no me sorprende, las derechas siempre fueron por Aerolíneas, parece que tienen así como un antojo de Aerolíneas Argentinas, de querer terminar con esa compañía. Posterior de la caída de Perón, que la funda en el 50, todos los gobiernos dictatoriales y los gobiernos de derecha sacaron siempre su proyecto de privatizar Aerolíneas Argentinas. Obviamente que el personaje este que tenemos hoy como presidente, alguien que tiene alteradas sus razones ilógicas, no se la iba a perder también, obviamente se suma a eso. Más allá de que los gobernadores advirtieron y objetaron y pidieron que se sacara la privatización de Aerolíneas de la ley base, continúan con ese proyecto y con esa intención y hoy vuelven con el tema de la privatización de Aerolíneas. ¿El por qué? Fundamentalmente porque quieren darle el negocio a sus amigos, a los sectores del poder, a los sectores financieros. Una empresa aerocomercial obviamente conlleva fundamentalmente, más allá que gane o que pierda, genera una facturación muy grande. Mucho dinero permanentemente en circulación, pero mucho dinero en circulación. Aerolíneas Argentina en alguna etapa reciente de la vida política o de la vida económica de nuestro país, era la empresa, la segunda facturación en Argentina, con lo cual hace un aporte muy pero muy importante en impuestos, en todo lo que hace a la recaudación impositiva. Más allá de que después en su balance tenga mayor o menor ese ingreso, el aporte que hace y la movilidad a la economía que le genera Aerolíneas es obviamente rentable para cualquier país y para cualquier gobierno. Pero en el caso del por qué la quieren privatizar, es fundamentalmente para darle un negocio a sus amigos, a sectores muy determinados que ya Macri intentó imponer y no pudo, no pudo porque no tuvo tiempo fundamentalmente. Y yo creo que este proyecto, nuevamente, este proyecto de privatización, más allá de que lo lleve adelante el propio Milley, tiene mucho también de responsabilidad Mauricio Macri en la toma de esa decisión. Creo que está en parte en la negociación que se está dando entre la libertad y Avanza y el Macrismo y el PRO para cogobernar y en esas líneas de acuerdo pusieron Aerolíneas como un tema a terminar de destruir y de terminar. Macri no es ajeno a esto, Macri tenía una empresa, Macair, que era una empresa aerocomercial aquí en Argentina, cuando comenzó la revolución de los aviones y el ingreso de empresas low-cost o de bajo costo, como Flybond y como Jetmat. Él era socio de Avian, que era un proyecto que duró apenas algunos meses. O sea que estaba rejugado en esa actitud y yo creo que lo vamos a ver en poco tiempo, si es que lo llevan adelante, porque también es cierto que yo no creo que quieran privatizar Aerolíneas, lo que quieren es hacerla desaparecer, que no exista más. Si fuese privatizarla sería hasta, te digo, obviamente opuesto completamente a una idea de esa, sería un mal menor. Pero lo que quieren, realmente, es que Aerolíneas no exista más, que no existan más las marcas, que pase lo que pasó con Bari, que pase lo que pasó con Biasa, que pase lo que pasó con Pluna, que pase lo que pasó con la Loia Aéreo Boliviano, que pase lo que pasó con Aeroperú, con Lanchile. Dese en cuenta que todas las compañías aerocomerciales de Latinoamérica desaparecieron para que entraran posteriormente en el mercado interno de cada uno de estos países, empresas multinacionales o grupos económicos muy determinados. Ariel, Patricia Machado te habla, ¿cómo estás? Otra pregunta, a ver cuál es tu opinión, porque hablando con esta cuestión de las privatizaciones, Miley también quiere privatizar las, ¿cómo se llama? Fabricaciones militares. No solamente fabricaciones militares de Río Tercero, sino también fabricaciones militares de las que están azul, FAN Azul. Y lo que... Ya la había cerrado Macri en su momento, ¿no? La de Azul se volvió a abrir con Alberto y ahora de nuevo vuelven con ese proyecto. Exactamente. Y lo que dicen los gremialistas, digamos, que son de ATE, que tanto de FAN Azul como de Río Tercero, lo que han declarado es que se las quiere entregar directamente a Estados Unidos. Sí, pero esto, y no tan solo con fabricaciones militares, está pasando esto con ARSAT, con todo el sistema satelital, que Argentina tenía avances más que importantes, con todo lo que es la política nuclear argentina, que somos uno de los países en el mundo con mayor desarrollo en la construcción y en la elaboración. El CAREM es un reactor pequeño, para entenderlo como personas de la calle, que es un reactor de baja potencia, pero muy necesario a veces para tener respuestas a demandas muy puntuales. Argentina es el único país que lo desarrolló de manera única, con tecnología, con técnicos argentinos, con un invento argentino, que también lo están queriendo entregar a los Estados Unidos o a cualquiera que aparezca. Y así gran parte de las empresas, realmente las joyas de la abuela, era algo que parecíamos que ya no íbamos a tener que volver a usar esa idea. ¿Se acuerdan que allá por la época del menemismo era muy común hablar de las joyas de las abuelas, que el gobierno de Menden había vendido las joyas de las abuelas con la abuela también, digamos, ¿no? Bueno, acá mi ley vuelve a repetir esa cuestión, el tema de los ferrocarriles, cerrar el Belgrano Carga después de que Cristina, que el gobierno de Néstor, de Cristina, volviera a reactivar todo el sistema ferroviario argentino, el sistema ferroviario argentino que antes de la llegada de Menem tenía 36.000 kilómetros de vía y que cuando se fue Menem solo habían quedado 6.000, 7.000 kilómetros y que con Cristina y con Néstor y con los gobiernos populares que llevaron adelante ellos, habíamos vuelto a recuperar gran parte, arriba de 20.000 kilómetros nuevamente de vía, entre ellos el Belgrano Carga, también ahora se lo quieren privatizar o ya salieron los pliegos para privatizarlo. Y acordate que no es que se lo van a dar a capitales nacionales, a la burguesía nacional, cosa que acá tampoco existe y que cuando le das dos minutos de aire demuestran que no son burguesía nacional, sino que están atados a los intereses de las grandes multinacionales. Es para que vengan directamente esas empresas extranjeras a dominar el transporte aéreo, el transporte ferroviario, obviamente las autopistas, o sea que todo lo que es transporte va a estar en manos de grupos extranjeros, se van a querer quedar con nuestros recursos naturales como los minerales, el litio, el agua, y se van a querer quedar con fabricaciones militares, con ARSAT, Argentina es uno de los únicos ocho países en el mundo que tiene desarrollado la posibilidad de poner un satélite en órbita y que habíamos avanzado ya para tener una estación de lanzamiento. Solamente tres países en el mundo íbamos a ser el cuarto país en el mundo con ese avance y con esa tecnología. Y estos tipos van a destruirla, porque también fundamentalmente lo que quieren, como bien planteó Milley en alguna de sus declaraciones, que él era un topo que venía a destruir el Estado. Y bueno, destruir el Estado es destruir todas estas grandes empresas que Argentina supo desarrollar a través de muchísimos años de esfuerzo y capital de varias generaciones de argentinos. Ariel, te agradecemos muchísimo estos minutos para tiempos de resistencia. Muy claro todo lo que decís y esperemos que, como dijo alguien hace poco por ahí, que esto dure lo menos posible, porque cada día que pasa el daño que le hacen al país es realmente inmenso. Así que bueno, te agradecemos mucho esta participación y te mandamos un gran abrazo. Un gran abrazo para ustedes y a disposición en cuanto quieran volvemos a seguir hablando. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, Ariel Basteiro, ex embajador en Bolivia, dirigente del socialismo, actualmente vinculado al kirchnerismo, porque cumple funciones en el Instituto Patria, un hombre que, bueno, además de ser embajador en Bolivia durante casi ocho años, fue dirigente de APA, la Asociación del Personal Aeronáutico, cuando se impidió el cierre de aerolíneas allá en el 2000, y además un dirigente vinculado a la CTA, un hombre con muchísima trayectoria, hablando sobre todo esto que está pasando en el país de Milay. Bueno, si te parece, Guille, si tenés por ahí cerquita, tenemos un video para compartir con un audio, pero los que nos vean a través de YouTube lo van a ver en video, es una especie de, si me permiten la ironía, un homenaje a Victoria Villarruel, es el tango cafetín de Buenos Aires con la letra adaptada para una mujer que, como dice la letra del tango de Chiquilina, no lo miraba de afuera, sino que admiraba a Macera, y un montón de cosas más que dice este tango, que ahora después que termine le vamos a contar de dónde salió este tema. Mientras preparamos la segunda entrevista, escuchamos este video, y los que lo pueden ver, lo ven. ¡Eh, Chiquilina, miraba a Macera, y a un tío que picaneó en la matanza, la nata era un surdito, y a Luis Majul le dijo, sabes, la pato no es de un bando igual al mío, como una escuela de todas las cosas, ya de purreta entendiste el plan condo, a un alto rico, a un Suárez Meizo, y a tu papá el reposo. ¿Cómo olvidarte de videla y un festín de dinosauries, si fue un pichón de la marina el que enamoró a tu vieja? Con tu mezcla bochornosa, con tu mezcla bochornosa de sobornos y mentiras, defendiste a genocidas, fachos, tiras, Victoria Villarroel, la que pactó con Astín. Mandó al penal a un puñado de amigos, que son los mismos que atrasan las horas, Beltrán armolecena, pero Lourdes arriena, se le avivó del chance fue, será una espía, y hasta la prensa que nunca pregunta, tuvo esa tarde el primer desengaño, con la hija buena, del que Malvinas, nos entregó sin luchar. Con tu mezcla bochornosa, de sobornos y mentiras, defendiste a genocidas, fachos, tiras, Victoria Villarroel, la que negó a treinta años. Tiempos de resistencia. Tiempos de esclarecer. Bueno, escuchábamos este tema, sobre Victoria Villarroel, que la pinta del cuerpo entero, negacionista, amiga de los genocidas, etcétera, etcétera, que es de un grupo que se llama, un grupo no, un canal de YouTube, que se llama Guerrilla Cultural Rosarina, a la cual le damos las gracias, por haber hecho este aporte, tan esclarecedor, sobre quién es Victoria Villarroel. Tenemos ya al siguiente entrevistado, en línea, telefónica, al que le agradecemos, por haber esperado un par de minutos, Alfredo Grande, Roberto Lago, y todo el equipo de Tiempo de Resistencia, te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Roberto? No, te agradezco a vos, porque escuché ese tema, que no lo conocí, y realmente es muy, muy bueno. Es un hallazgo, es un hallazgo. La hija buena, del que nos entregó sin luchar, dice, porque para la prensa hegemónica, todavía la tratan como la hija buena, de Malvinas, se saca fotos con Isabelita, porque aprovechan que mucha gente no se acuerda quién es Isabelita, y cosas por el estilo. Bueno, Alfredo Grande... Sí, bueno, pero el tema, el tema es que él no está sola, ¿no? No, claro. Algunos que se dicen, del campo popular, también la apoyan, ¿no? Por eso, sí, sí, la ven como la salida institucional, en un juicio político, y se agarran de eso, sabiendo que en realidad podemos salir de Guatemala y meterlos en Guatepeor. En realidad, me corrijo, Guatepeor no hay, porque peor que esto, difícil, pero tan malo como esto, ¿no? No, no sé, alguien decía que siempre se puede estar peor, así que... Sí, sí, sí. Sí, sí, es bueno. Por lo menos... Sí, decime. Alfredo Grande, le contamos a los oyentes, es doctor, es psiquiatra, es psicólogo social, ejerce el periodismo porque escribe para el portal Pelota de Trapo, y es un hombre que, bueno, tiene que ver mucho con la forma que podemos, en qué forma podemos pensar todo lo que está pasando. Y lo primero que te quiero preguntar, bueno, además, queremos hablar también después un poquito de un unipersonal que vas a presentar el viernes que viene, en el que vamos a invitar a toda la audiencia que quiera concurrir, pero bueno, ¿cómo estás pensando esta época, esta democracia, que en realidad no le ha cambiado demasiado para bien la vida a la gente y hoy en día permite que las derechas vuelvan a estar fuertes en el mundo, no solamente en Argentina? Mirá, primero te agradezco el llamado realmente y justamente hoy, yo en general mis trabajos en Pelota de Trapo aparecen los días viernes y hoy apareció un trabajo que se llama Subjetividad Colonial de la Hipocresía al Cinismo, y creo que, yo creo, puedo equivocarme, todos podemos equivocarnos, pero creo que la democracia tal como la conocemos transcurre en una especie de hipocresía porque aún en los mejores momentos del periodo democrático, que no son estos, por cierto, hubo brutales injusticias, hubo, el hambre sigue siendo un crimen hace más de 40 años que lo dijo el Movimiento Nacional Chico del Pueblo, etcétera, etcétera, lo que molesta ahora actualmente es el cinismo, el exhibicionismo, vos mencionaste a Villarruel, por supuesto, como un fanarse del horror, ¿no? O sea, ¿te acuerdas ese refrán de miseria que no se note? Sí, claro. Bueno, en el fascismo quieren que se note la miseria, disfrutan con la miseria que se note, ¿no? Y en los momentos más hipócritas es suficiente con que no se note, pero miseria siempre ha habido, y ahora la diferencia para mí entre esta situación actual, que por supuesto que hay que resistirla, es que en el fascismo es una expresión del capitalismo extremo, pero en el fondo lo que está subyacente al fascismo es un capitalismo hiper salvaje, si cabe la denominación, es que sí, hay miseria y que se note, cuanto más se note mejor. Ahora, Alfredo, discúlpame, pero hay una frase muy buena que vos pones ahí, pero me gustaría que la desarrolles un poco para los oyentes nuestros, vos decís en tu nota que las democracias burguesas fueron y son la continuación del nazismo por otros medios. Bueno, son esas frases que son para discutir, pero realmente... Yo coincido bastante, te digo, pero que lo desarrolle vos es más importante. Sí, 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 bueno, a veces uno se... A mí se me ocurren cosas que me cuesta desarrollar después. Pero realmente, mira, yo tengo 76 años, a veces parezco más, a veces parezco menos, pero la edad los tengo y recuerdo muchas situaciones, vos hablaste recién de la foto de Villaruel con Isabelita, en Isabelita a mí era democracia, también estuvo la AAA, el Rodrigazo, o sea, hemos pasado dos situaciones y en plena democracia la primavera camporista fue una masacre de Saiza. O sea que uno puede olvidarse de todo, pero también puede acordarse de todo que es mucho más recomendable. Entonces, de alguna manera, ¿cuál es el huevo de la serpiente? El famoso título de la película de Germán. Y el huevo de la serpiente del nazismo son las democracias burguesas. Y eso fue las democracias burguesas de Europa le hicieron el caldo gordo a Hitler todo lo que pudieron. Se acordaron de que Hitler era Hitler cuando empezó a bombardear Estados Unidos. Cuando empezó a bombardear Inglaterra. Mientras ocupó Polonia nadie dijo nada. O sea que en realidad las democracias burguesas con su permanente sostén del capitalismo que para mí es el huevo de todas las serpientes evidentemente le hacen el caldo al nazismo. Además Alfredo antes de la invasión a Polonia cuando todavía Hitler no había llegado al poder la burguesía lo usó lo hicieron salir de la cárcel en apenas un año cuando tenía que cumplir mucho más y lo usaban al partido de él y a la CSA que fueron los antecedentes de la CSS para combatir a las ideas del comunismo y los militantes del comunismo que fueron las primeras víctimas en el 33 cuando él se hace con la cancillería alemana las primeras víctimas porque los culpan de haber incendiado el parlamento cuando habían sido un autosabotaje de los propios nazis fueron las primeras víctimas además de los campos de concentración la burguesía lo vio como el gran freno del comunismo y lo dejaron hacer lo que quisiera. Bueno ya lo dijiste es todo así que solamente me queda suscribir hay una hermosa obra de Bart Obrecht que se llama La resistencia de Arturo Uy donde lo cuenta claramente digamos es decir realmente entre las democracias burguesas y porque decir democracia y no calificar yo creo que la ideología de cualquier persona se juega en la cualidad no en el sustantivo democráticos somos todos pero no lo mismo la democracia burguesa la democracia proletaria no todo es lo mismo la democracia burguesa son una forma de organizar la burguesía cuando se dice la comunidad organizada es cierto pero organizada ¿por quién? por la burguesía o sea realmente nuestra posibilidad de autogestión es muy acotada acotadísimo en algunos periodos de la historia muy pocos aún hoy aún hoy con la barbaridad que estamos viviendo con la vergüenza que va a dar a muchas generaciones haber soportado todo esto hay personas que se autotitulan representantes de movimientos populares no quiero dar nombres no quiero decir Guillermo Moreno la verdad que no quiero pero no está perfecto para necesitarlo lo dice él mismo aparte creo que no se retractará de las cosas que dice ¿no? por eso que dice esto lo arregla la política ¿no? pero ¿qué política lo arregla? y sigue hablando de esa frase que creo que Perón lo dijo en un contexto determinado de casa al trabajo y de trabajo a casa lo que pasa es cuando no tenés casa ni tenés trabajo ¿a dónde vas? eso era eso era para la época del primer peronismo cuando había trabajo y casa o sea no aparte de las cosas además supongo que era para evitar las provocaciones de chavano por ahí es lo mismo que no desearás a la mujer de tu prójimo por ahí en alguna época funcionó ahora si te lo dicen lo primero que haces es fijarte que fuerte está la mujer de tu prójimo para que digan que no la des entonces todo el aparato está hecho para que bueno está bien supongamos que cae mi ley le hace el juicio político a mi ley viene a Villarruel viene más legitimada es más peligroso todavía si el fascismo legitimar al fascismo es más peligroso que que no legitimarlo y por suerte todavía mi ley no está legitimado espero que no lo que no lo legitimen nunca el democrático burgués es aquel que dice que la legalidad es suficiente yo digo que no la elección de mi ley fue legal sacó más votos que masa tampoco masa pero bueno masa legal pero no es legítima porque la legitimidad es política es ética es humanista esa es la legitimidad entonces un burgués te va a decir que es más importante lo legal que es lo legítimo y cuando uno no es burgués yo no soy burgués creo que lo digan otros bueno creo que no lo legítimo es más importante que lo legal en algún momento cuando yo luchaba por la ley de psicólogo era porque era totalmente no legítimo que un psicólogo fuera auxiliar de un psiquiatra era legal era la ley 17.132 entonces cuando la izquierda las izquierdas que todavía existen buscan que lo legítimo sea legal en cambio las derechas creen que lo legal es legítimo entonces no hay punto de encuentro es decir mi ley el gobierno mi ley es legal pero no es legítimo y cuando algo no es legítimo no puede yo tengo yo hago asforismo porque me salen gratis si tuviera que pagarlo no sé si lo salía es decir cuando el remedio es peor que la enfermedad no olvidemos la enfermedad evidentemente más Alberto esa troika era una enfermedad pero cambiamos el remedio con cualquier médico Alfredo en esta situación crítica de la Argentina de hoy donde realmente a uno yo porque no estoy viajando al exterior por suerte pero uno sale del país y te da vergüenza que la gente este es el presidente que votaron ustedes porque realmente da vergüenza ajena ¿qué se hace en estos momentos? ¿cómo vos nombraste a Moreno que es un tipo que dice desde hace seis meses o siete por televisión que no hay que resistir la resistencia es contra las dictaduras esto es una democracia entonces no se entiende que habría que hacer para que se vayan ¿no? es una democracia burguesa sí tiene razón entonces él está del lado de la democracia burguesa porque confunde lo lugar con lo legítimo o porque no le importa o porque cobra de algún lugar ¿no? bueno no sé no sé no sé alguien banca las campañas políticas alguien banca la presencia en televisión de algún lugar salen los fondos uno no tiene pruebas pero tiene convicciones supongo que sí pero mira yo te digo recién lo de los aforismos yo tengo otro que dice nunca he sentido vergüenza ajena con la propia tengo bastante o sea que a mí no me da vergüenza ajena ¿viste? yo a algunas cosas me da vergüenza por ejemplo yo creo que por ejemplo yo soy responsable de que esté mi ley pero no soy culpable no es lo mismo responsabilidad que culpa acá hay culpables directos de que esté mi ley en el gobierno uno de los culpables directos es haber puesto de candidato a un ministro de economía pésimo como fue un error gravísimo haberlo puesto a Scioli para enfrentarlo a Macri o sea ahora Scioli es un señor de mi ley o sea hay muchos y muchas que tienen que sentir más vergüenza que nosotros realmente no lo tenemos de todas maneras creo que lo que más me preocupa ya que vos hablaste muy personal del stand-up es que este tema del malestar de que se habla del malestar social está totalmente desquiciado el funcionamiento social el otro día vi dos personas que se peleaban en un supermercado porque chocaron el chaguito o sea ese es un nivel de locura tal que que nadie es responsable el tema de de que vos pensás que una aplicación de casino sea sponsor de la selección nacional que 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 sale el el mejor arquero del mundo aparentemente diciendo no a los 18 años hasta los 18 no juegas pero por lo que los pibes juegan juegan en la timba desde los 7 años 8 años desde los 13 pueden ser inversores en la bolsa está todo tan desquiciado que realmente si creen que esto se arregla con con una elección más estamos realmente muy 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 equivocados Alfredo mencionaste tu unipersonal contanos cuándo va a ser dónde va a ser cómo hay que hacer para que para ir y contanos de qué se trata yo vengo a ver este es el séptimo no vos sabés que prueba de mi propia confusión mental no sé si es el séptimo o el octavo pero hace muchos años que hago unipersonal que son una especie de continuación de mi actividad docente una vez yo di una clase un alumno me dijo usted está haciendo un estandar y me gustó la idea entonces este se llama combatiendo el malestar justamente y va el 2 y el 9 de noviembre o sea no mañana que es sábado sino el otro sábado y el siguiente hay un teléfono si me permitís sí claro por supuesto por supuesto es el 11 33 722423 lo digo con cierto cantito para que quede mejor 11 33 722423 ahí se puede reservar entradas en una sala muy linda se llama tercer acto que queda otro cuadrado de loguerisco en la avenida del mayo y realmente en una clave humorística irónica no sarcástica que es otra cosa la ironía que el sarcasmo pero sí digamos creo que el humor es un lubricante universal y este trato de decir algunas cosas con la participación del público si es que participa a veces participa más a veces participa menos combatir el malestar es fundamental este no es digamos no es suficiente pero es necesario es muy difícil combatir si uno no combate su propio malestar viste hasta en la guerra viste las canciones de guerra son para que no haya malestar en el soldado el general siempre está más lejos y generalmente no tiene malestar los himnos de guerra de los cuales nuestro himno fue un himno de guerra no ahora por cierto yo en una charla que di en la UNTER que la unión de trabajadores de la educación de Río Negro hay una escuela Rodolfo Gush importante en el cual soy director honorario decía que una paradoja siniestra que cantamos el mismo himno que cantan nuestros enemigos algo anda mal hablando de eso bueno acá Patricia Machado que es nuestra representante en la usina cultural del sur un centro cultural que está aquí cerquita de la radio bueno la dejo comprometida porque te vamos a invitar para que hagas algo ahí también en la usina que esto es Bulnes 326 acá en el barrio de Almagro ya fuiste alguna vez Alfredo Alfredo ya estuviste alguna vez en usina vos vos sabes que ayer me encontré con un gran amigo José José Grima que hace más de 40 años somos amigos y me recordaba cosas que yo había hecho inclusive presentar la unión de a él que yo no me acordaba claro claro bueno claro claro eso seguro estaría bueno que volvieras estaría bueno ya sea para hacer una charla o ya sea con tu uni personal lo que ustedes digan lamentablemente o no lamentablemente no hay tanta diferencia entre el stand-up y la charla porque realmente el stand-up de la misma manera que el nazismo nace de la democracia burguesa según mi idea el stand-up nace de charlas y de clases sobre todo hace poco fui a un centro jubilados que me invitó una gran amiga en la zona de bueno ahora me olvidé ya me iba a acordar y realmente fue una mezcla de charlas de stand-up con centros jubilados había todas jubiladas y un solo jubilado además de yo que también son jubilados y más o menos es lo mismo yo creo que el humor es ya que se habla de resistencia porque también conviene diferenciar resistir miran un muy viejo trabajo que escribimos con un grupo residente terminó diciendo hay que resistir al represor y nunca resistir al deseo y la cultura nos enseña a resistir nuestro deseo y no resistir al represor eso hay que darlo vuelta y el humor en ese sentido es un lubricante universal para lograr energía para resistir al represor sin alegría yo nunca digo feliz cumpleaños por ejemplo digo alegre cumpleaños la felicidad es un mito burgués pero la alegría es necesaria para cualquier acto de resistencia de rebeldía y con perdón de la palabra porque parece que en estas épocas no se usa un acto revolucional así que encantado de ir yo generalmente veo a donde me invitan bueno vamos a a coordinar a través de una amiga común que tenemos que es María Goboni lo vamos a coordinar por supuesto que lo que yo quiero repetir es que vas a estar con tu unipersonal el 2 los sábados 2 y 9 de noviembre si no tengo mal anotado acá esto es avenida de mayo 11 58 tercer acto barrestó tercer acto barrestó esto es avenida de mayo 1100 cerca de la 9 de julio en la otra cuadra a media cuadra la 9 de julio y yo quiero repetir el teléfono que vos diste para que la gente se comunique para la entrada anticipada y todo eso que es el 11 3372 2423 es decir 11 33 72 2423 correcto todo correctísimo todo correctísimo bueno te dejo te dejo el final por si querés insistir en alguna insistir en alguna de las ideas que diste o simplemente despedirte Alfredo agradecerles el llamado y por supuesto a todos ustedes e invitarlos a cualquiera de las dos funciones que vengan y que me ayuden a combatir el malestar creo que es lo que hacen si si me permitís yo no hago forismo pero vos te acordarás que los más grandes nos acordamos que en una época el ministerio se llamaba de bienestar social y hoy creo que tranquilamente al de Petovelo podríamos poner de malestar social porque han generado generan eso bueno bien a ver yo me acordaba cuando se hablaba del ministerio de bienestar social que estaba López Rueda recordaba exactamente lo que decía George Orwell en 1984 el doble pensar el ministerio donde se torturaba era de bienestar social era lo que decían los campos de concentración el trabajo dignifica claro bueno además era la cueva por decirlo de alguna forma de la AAA de ahí tenían los autos con los que operaban las armas almacenadas y demás todos los fierros estaban ahí exactamente bueno Alfredo te agradecemos muchísimo estos minutos para tiempos de resistencia algunos de los nuestros van a andar por ahí el sábado 2 de noviembre para verte y bueno te mando un fuerte abrazo abrazo muchas gracias bueno muchas gracias a Alfredo Grande médico psiquiatra psicólogo social periodista bueno autor y intérprete de estos unipersonales que son muy divertidos y muy interesantes para pensar acá en tiempos de resistencia ¿qué vas a decir Miguel Cargozo? dos cosas chiquititas quedó colgado esto sugerido continuamente el tema de la democracia porque es fundamentalmente represiva porque es la única manera que se mantiene en ese tipo de democracia y la segunda segundo título que puedo sacar es que lo que está haciendo este compañero es que no nos quiten la alegría porque cuando nos quitan la alegría es cuando nos empiezan a derrotar seguro eso simplemente quería agregar que me quedó de toda esta charla gratificante acá Mariana tiene algo para decir me hace señas y bueno ¿de qué se trata? no hablando de necesidad de tener líderes y tener alguien que nos represente que nos conduzca estoy tuve toda la semana pensando en Riquelme de lo que hizo podemos estar acuerdos desacuerdos si defendió o no a los Barra Brava o si se puso adelante los Barra Brava lo que quería destacar era la actitud y el gráfico este encabezó empezó la nota hablando de lo que pasó en el partido entre entre Boca y Gimnasia Grima de la Plata por una de las semifinales de la Copa Argentina al margen que ganó Boca y eso y bueno algunos estamos contentos empieza decía para conducir a un pueblo la primera condición es que uno haya salido del pueblo que sienta y piense como pueblo quien se dedica a la conducción debe ser profundamente humanista el conductor siempre trabaja para los demás jamás para él es como Miller ahí le pone el punto ¿cuánta gente puede pararse delante de una hecha enardecida que va a pelear tal cual y la parocial él los representa y los conduce y los conduce aparte se pone adelante la policía bueno esta frase no me tiene que comunicar nada porque yo tengo las cosas muy claras por supuesto bueno esta frase es como Guillermo está atento y tiene reflejos y grabaciones para todo bueno esa frase es de Juan Domingo Perón y ellos no ponen en el gráfico a quien pertenece la frase que acabo de leer y sigue nadie sabe a ciencia cierta si Juan Román Riquelme leyó el manual de conducción política pero si existen certezas empíricas respecto a su capacidad para llevar sus mandatos al campo al llano al común de la gente muy bien así que nada hablando de esta cosa de necesitar líderes de necesitar gente que nos conduzca de dejar de lado egoísmos y necesidad de protagonismo fíjate que los que lo atacan a Riquelme porque Riquelme un detalle a tener en cuenta para los que creemos que conspiraciones no existen pero que las hay las hay Boca y Gimnasia son dos de los equipos cuya diligencia más fuertemente se opuso a las sociedades anónimas deportivas el proyecto de Macri y Milley y insólitamente le crean ahí unos incidentes y realmente es raro si cierro paréntesis los que lo critican a Riquelme dicen pero elige más los técnicos compra más jugadores no sé la cancha todavía no se arregló nadie dice se robó esto se guardó el espacio de un jugador nadie cuando se fue Macri no quedaban para el club ni las telarañas eran de club bueno un chivito Patricia vos querés para cuando estamos todavía falta un minuto pero dale terminamos con eso dale bueno no les quería contar que a las 19 horas de hoy en la usina cultural del sur Bulnes 326 vamos a debatir con Claudio Lozano así que a todos invitados todos están invitados Claudio Lozano que el viernes pasado en este programa dijo que este gobierno no debe durar un minuto más cuanto más dure más daño se le hace al pueblo y que entonces hay que buscar la forma de cómo se sale de esto bueno nos estamos despidiendo si alguien quiere decir algo más que hable ahora o calle para siempre decían en los viejos por lo menos hasta la semana que viene por lo menos hasta la semana que viene decían eso en los viejos matrimonios cuando no sé yo lo vi en las películas nunca vi un matrimonio que digan eso nos estamos despidiendo con tiempos de resistencia ahora sigue Tango Magia acá en la programación de Radio Con Aguante gracias a Guillermo Guerra por la operación a Marcos por la producción general la coordinación y también a Pablo Fernández que está ahí y no le voy a decir Pablito porque la madre me saca los ojos así que no lo veía sí sí bueno ahí saluda muy bien bueno será hasta el próximo viernes acá a las 5 de la tarde y si no en redes sociales si yo quiero si usted quiere y en los que nos escuchan en redes sociales hasta cualquier momento gracias hasta aquí tiempos de resistencia nos encontramos el próximo viernes de 17 a 18 tiempos de resistencia la resistencia es colectiva ¡Suscríbete al canal!